La inseguridad sigue siendo una de las grandes preocupaciones de la comunidad ocañera y las autoridades locales, situación por la cual se espera trabajar en conjunto para mitigar esa problemática. En ese sentido también pudimos dar con el golpe a algunos ciudadanos que venían cometiendo hurtos y una banda que venía especializada cometiendo este tipo de hechos en el municipio Ocaña. Sin duda alguna la región del Catatumbo tiene un contexto bastante difícil, nosotros aquí somos como la capital del Catatumbo y en ese sentido toda la presencia de los grupos al margen de la ley que operan en el territorio pues hacen presencia sin duda alguna en el municipio Ocaña y se convierte esto como un atractivo para ellos. Nosotros seguiremos haciendo los controles, tenemos unas reducciones importantes en algunos delitos lo que tiene que ver con hurto a residencia, hurto a comercio, tenemos un incremento y en eso sí hemos venido trabajando muy juiciosos en lo que tiene que ver con el hurto a personas, pero ese hurto a personas va relacionado con el hurto a celulares que es una de las modalidades que a nivel país ha venido incrementando. Uno de los decretos emanados por la administración municipal como estrategia para mitigar esta problemática ha sido el que prohíbe el parrillero hombre, decreto que poco se cumple y respeta en Ocaña. Hemos pedido que se cumpla estrictamente el decreto 069 que habla sobre la restricción del parrillero en el municipio Ocaña, miremos los videos de redes sociales, siempre vamos a encontrar o en su mayoría vamos a encontrar dos personas en una motocicleta en donde el parrillero se baja, intimida y amenaza y comete el hurto. En ese sentido nosotros queremos seguir siendo más estrictos, lo hemos dicho, no queremos perseguir a ningún gremio como tal, pero sí queremos garantizar la seguridad para todos los ocañeros. Asimismo se espera el compromiso de la comunidad y de las autoridades para poder contrarrestar la inseguridad que se vive en el municipio y toda la región del Catatumbo.